Flor y Canto presenta Consiste en una ceguedad culpable del entendimiento y del corazón Las almas disipadas no tienen asiento ni tranquilidad ni paz Las envuelve un torbellino de mundo, de imaginación y de falsas ilusiones Con la disipación se embotan las fuerzas del espíritu y se debilitan Ella tiene por principal objeto destruir la vida interior y conducirla al pecado La vida interna se destruye en el constante roce de las cosas sensibles y atractivas Despierta en el alma la sensibilidad Hace al alma floja y perezosa, amiga de la comodidad, delicadeza y molicia Refractaria de la mortificación, penitencia, trabajo y sacrificio En la disipación se encuentra el pecado como consecuencia natural Y con el pecado todos los males del alma y también del cuerpo Va contra el orden y todo lo que esta virtud toque es dañino y de graves consecuencias No hay cosa que aleje más al espíritu santo del alma que la disipación La imaginación no solo existe en los sentidos del cuerpo, sino también en los del alma La que existe en los sentidos del cuerpo conduce a la que aniden los sentidos del alma Porque aquellos son las puertas para los interiores Decrecen las virtudes más altas con la disipación De una manera que solo Dios sabe Lleva a las almas fervorosas hasta el mismo centro de la tibieza y de la indiferencia La imaginación hace del alma su juguete Como que es el grande palenque de la disipación malvada Más almas arranca la disipación de los brazos de Jesús de lo que a primera vista parece Grandísimo mal es la disipación y el purgatorio se llena de almas disipadas Horrible disipación ¡Qué aborrecida es de Dios! Cuanto ama a Dios al recogimiento y a la soledad Tanto a ella odia y abomina Nunca en el alma disipada entra el fervor que procede del Espíritu Santo Y que tanto levanta al corazón del hombre Jamás las puertas de la contemplación se abren para ella El remedio contra la disipación es el orden En él se encuentra la rectitud y el reposo El recogimiento, la soledad y el silencio Son las más poderosas ayudas para destruir la dañina disipación La disipación es una madre que tiene muchas hijas A cual más dañosa para las almas Y extiende sus alas hasta muy lejos Llenando de miserias y de vicios los corazones Flor y canto Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!